lo que se aportó de España para ver hacia el futuro, no condenando sólo el autoritarismo, el robo, el saqueo a México, sino también reconociendo lo que se aportó de España y de Europa a nuestro país en ese tiempo y en otras épocas. Bueno, envío una carta que hasta podríamos ponerla ahora de manera respetuosa y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla. La filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno de autoridades, de intelectuales pro-monárquicos, Vargas Llosa, otros escritores, la prensa, el país, programas de radio, de televisión España burlándose de nuestra propuesta, que por qué tenían ellos que pedir perdón, con mucha arrogancia. Les faltó humildad, se olvidan de que el poder es humildad.